El Instituto Electoral de Michoacán se reporta listo para el primer debate de los seis candidatos al gobierno del Estado, que se realizará en punto de las 19 horas de este miércoles. A menos de seis horas de realizarse el encuentro entre los aspirantes de los diferentes institutos políticos, todos han confirmado su asistencia y se han reportado listos para debatir y presentar sus propuestas ante sus adversarios y a la ciudadanía en general y puedan decidir su voto este próximo 7 de junio. En dicho encuentro estará el candidato de la Alianza entre el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Nueva Alianza, Silvano Orioles Conejo, así como del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón y Nojosa. Ambos cuadros compiten por segunda ocasión por el Solio de Ocampo. También estará por el Tricolor y del Partido del Tucán, José Ascensión Orihuela Bárcenas, y por primera ocasión en su historia, otros tres institutos políticos presentarán a sus contendientes. Por Movimiento Ciudadano, Manuel Antunes Oviedo, por Movimiento de Regeneración Nacional, María de la Luz Núñez Ramos, y por el Partido Humanista, Gerardo Dueñas Bedoya. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.